Estamos aquí para jugar al bingo del gongorito. ¿Y quién es el gongorito? ¿Y quién es el gongorito? Pues el gongorito es el poeta Don Luis de Góngora y Argote. ¿Qué es un poeta? El que hace versos. ¿Qué son versos? Una mezcla de ritmos y palabras. Pues bien, gongorito escribía versos, unos versos que eran adivinanzas, geolíticos, pedía un vuelpito. Saco un numerito. El 28 lo leo. Y vosotros, con talento, buscaréis el dibujito que pensáis le corresponde. O sea, pondréis este verso claro en el dibujo de al lado. Mientras buscáis el dibujo, el gongorito hablará. Dirá cosas importantes como un diccionario parlante dando pistas para que cuadréis el verso con el dibujo. ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡El 35! El rubio imitador suave de la acera. Y dice el gongorito. No limón, no plátano, no mantequilla, pero sí cosa amarilla o amarillenta para personas hambrientas. Se come con pan y vino y con ensia del camino y termino. ¡El 22! La cuchara del sabio alcimedón, invención rara. Y dice el gongorito. La magia de las estrellas está posada en tu mano. Levanta bien la varita, no sea que la cuchara se te caiga en la marmita y cucharón se te haga. Porífica palestra de valientes robustos labradores. O altinos se levanten arraigados. Cine las ciegas, gronios, aramas. Y la carroza de la luz desciende. En su volante carro, las casades. A batallas de amor. Campo de pluma. Gracias por ver el video.